Pena tras pena, las que destrozan mi vida Pena tras pena, las que destrozan mi vida Como lastimas a mi pobre corazón Triste y cansado, solo esperaré la muerte Porque no quiero, ni a la vida sin tu amor Diosito santo, que fue en esa vez La miel amarga de su traición Pero la quiero, con todo el alma Como arrancarla de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!